Un agrado participar contigo, las mejores referencias tuyas también, hago eco de este alabo tuyo, un gran gastroenterólogo endoscopista, ya con gran trayectoria, así que acá en Chile lo conocemos. Hoy día tenemos un tema interesante, así que te agradezco invitarme a hablar de cefalea. Sí, la verdad es que teníamos esto pendiente hace varios meses, incluso habíamos conversado antes de la pandemia, cuando fue la época del estallido social, en que era un tema bien recurrente, y obviamente hoy por hoy quizás es una de las consultas más frecuentes en el área neurológica, me refiero específicamente a las cefaleas. O sea, me imagino que es tu consulta, que a diario los pacientes recurren a ti para consultar respecto a eso. Así es, mira, como tú bien comentas, cefalea en sí es la causa más, lo más importante que hay con nosotros, o sea, la consulta neurológica principalmente es el dolor de cabeza. Ya más del 90% de la consulta dice sí. Ya, ahora es importante saber que más o menos el 50% de la población en el año, en un año, va a tener dolor de cabeza. Es un síntoma. Eso es importante saberlo. Cefalea o dolor de cabeza es un síntoma y es sinónimo. Tú puedes decir, me duele la cabeza, o tengo cefalea, que es un término médico adecuado. ¿Te fijas? Cefalea es un término antiguo, o sea, desde que existe el ser humano le duele la cabeza. Cefalea significa dolor de la cabeza. Antiguamente se llamaba cefalalista. Oye, Cristian, ¿y cuántos tipos de cefalea existen en general? ¿Qué nos podrías comentar tú para nuestros auditores? ¿Qué tipos de cefalea existen habitualmente? Sí, mira, en realidad, cefaleas son muchos tipos, ¿ya? En general, según la Sociedad Internacional de Cefalea, en su última clasificación, que es el año 2018, hay 300 tipos de dolor de cabeza. Imagínate la cantidad que hay. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que una persona como tal, que no se dedique al área, sepa qué tipo de dolor de cabeza puntual es. Puede sospecharlo. Puede pensar que la mayoría dice que son cefaleas tensionales, migrañas o jaquetas, pero sí, están bien categorizadas y son 300 tipos. No es un tema así tan fácil. Mira, pero en términos prácticos, ¿no es cierto?, de lo que llega y te llega más frecuentemente a la consulta, me imagino que la mayoría de las cefaleas son más de origen tensional, ¿no es cierto?, y pocas cefaleas que son orgánicas. O sea, ¿cuándo poner ojo en ese sentido? Porque obviamente la gente puede decir, no, si tengo un dolor de cabeza, me tomo un paracetamol, ¿no es cierto? ¿En qué caso, obviamente, debe consultar al médico? ¿Y en qué caso, obviamente, la cosa es más compleja y debe consultar incluso a un servicio de urgencia? Sí, mira, la principal cefalea que vemos nosotros, en un 80-90% de los casos, es cefalea tensional. Cefalea tensional o mal llamada por estrés, pero en general podemos hablar de cefalea tensional, que se caracteriza por ser un dolor que dura entre media hora hasta 7 días, es un dolor leve a moderado, no es un dolor que viene con náuseas. Eventualmente puede molestar un poco la luz, pero es un dolor leve a moderado y en general es como una sensación de casco apretado en la cabeza y que hay dolor cervical. Generalmente la gente lo maneja con paracetamol, a veces algunos antiinflamatorios, pero es la más frecuente. Ahora bien, después viene la migraña que vamos a hablar un poco más adelante, que es la más invalidante. Lo que tú me comentabas es los signos de alarma, signos de alarma o banderas rojas, que le llamamos nosotros y que en general uno lo ve cuando un paciente, por ejemplo, nunca ha tenido dolor de cabeza y tiene un dolor fulminante muy intenso de 0 a 10, muy intenso tipo picayelo, por ejemplo, como punta, un dolor de cabeza con fiebre, un dolor de cabeza en un paciente sobre 50 años de edad que nunca antes lo había tenido, un dolor de cabeza en un paciente, por ejemplo, que tiene la inmunidad disminuida o que ocupa medicamentos que les bajan las defensas, por ejemplo, un dolor de cabeza asociado a algún signo neurológico, por ejemplo, que no pueda mover un brazo, que convulsiona, ¿te fijas? O sea, hay cosas que llaman la atención, no es un dolor de cabeza aislado, las banderas rojas, así se llaman. Claro. Eso ya le pone el sello a un elemento como de gravedad y que rápidamente el paciente debe consultar o debe concurrir más allá de una consulta, sino que a un servicio de urgencia. Obviamente puede tratarse de una situación bastante más compleja. Ahora, hay mucha tendencia a la automedicación en relación a la cefalea. La gente toma analgésicos y hay mucho consumo de estos preparados, ¿no es cierto?, que tienen ergotamina, que tienen cafeína. La verdad es que hoy por hoy, ¿no es cierto?, estos son de venta y rápida en cualquier farmacia, en cualquier lugar pueden acceder a medicamentos que tienen estas combinaciones y que su uso, sin duda que obviamente también tiene, no está exento de riesgo. ¿Qué nos puedes comentar en ese respecto? Sí, mira, en general lo que más se utiliza es el clásico paracetamol, que es un analgésico. Sin embargo, tiene sus límites. Lo que se recomienda, según las guías, es no usar más de 15 comprimidos al mes. Imagínate que está limitado. Lo mismo es en el caso de los analgésicos antiinflamatorios, como el iubrofeno, por ejemplo, ketoprofeno, naproxeno, que son analgésicos antiinflamatorios que ocupa muy frecuentemente la población. Pero el límite es 15 comprimidos al mes. Ahora, lo que tú me mencionabas, la argotamina, que son medicamentos que se ocupan hace muchos años en el manejo de los dolores de cabeza, nosotros los neurólogos no los indicamos. Formalmente no usamos migranol, cepalmin, migratam, que son medicamentos que los pacientes lo ocupan mucho, que tienen efectos adversos, que producen cefalea de rebote, que se llama, tú te tomas el medicamento, se me pasa el dolor, pero después vuelve más extenso y en un corto plazo. Entonces, tienen efectos dañinos, no es lo ideal. Y en caso de usarse, ojo, en caso de usarse, no debería usarse más de 10 comprimidos al mes. Claro, pero sin embargo, obviamente tú lo ves, que la gente se automedica y lo toma casi en una forma crónica, y mucha gente se toma uno o dos comprimidos todos los días, prácticamente, porque así sienten que van previniendo esta cefalea que se hace más bien crónica, y obviamente, como tú muy bien lo explicas, también tiene que ver con el efecto de rebote producido por el mismo efecto ribotamínico. Entonces, a la larga, obviamente, el mismo medicamento está provocando, o está induciendo la persistencia, ¿no es cierto?, de la cefalea. Sí, te fijas como el subdiagnóstico. ¿A qué me refiero con subdiagnóstico? Hay muchos pacientes que son migrañosos, por ejemplo, que sufren de migraña o jaqueca, que es un tipo de dolor de cabeza bastante invalidante, que imagínate que el 75% de los pacientes, según las encuestas que se han hecho, recién tienen diagnósticos de este tipo de dolor de cabeza que es la migraña después de dos años de consulta médica. Imagínate que los pacientes dan vuelta por todos lados sin tener un diagnóstico, y ahí viene el sobreuso de fármacos. O sea, usan medicamentos todos los días a veces, y a veces una, dos, hasta tres veces al día, y por meses, y a veces años. Y eso es sobreuso de fármacos, que es otro problema aparte. Pero en lo conciso debería tener un correcto diagnóstico, el paciente saber qué patología tiene, consultar al médico para que le haga el diagnóstico y retire esos medicamentos y hacer un correcto manejo de la patología. O sea, el sobreuso de fármacos es un tema que complica el manejo de los dolores de cabeza. Claro, que hoy por hoy, obviamente, es cada vez más frecuente. Hasta en la feria encuentran cualquier tipo de medicamento que se automedican, ¿no es cierto? Y en el fondo, la verdad es que están a disposición de los pacientes en cualquier parte. Entonces, es un tema bastante complejo. Sin considerar, además, no solamente los riesgos que tiene desde el punto de vista cardiovascular, sino que en el nivel de daño hepático, daño renal, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de complicaciones en causas de hemorragia digestiva, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que, obviamente, uno puede ir viendo y sumando a lo largo del tiempo. Hablemos un poquito de jaquecas, ¿no es cierto? Este síndrome que tiene unas características un poco distintas a la cefalea o el dolor de cabeza más bien tensional. Cuéntanos un poco respecto de eso. Sí, mira, el término jaqueca, o migraña, que es sinónimo, el término médico formal es migraña, ¿ya? Es una cefalea, o sea, un tipo de dolor de cabeza, pero que tiene unas características especiales, ¿ya? Se caracteriza en general por ser un dolor unilateral, la mitad de la cabeza, ¿ya? Aunque puede ser bilateral o comprometer toda la cabeza, pero el concepto es un dolor que compromete el ojo, que es unilateral, que puede ser pulsátil, puede durar entre 4 y 72 horas, puede asociarse a náuseas, sensación como que voy a vomitar, me molesta la luz, el ruido, los olores, ¿ya? Y puede aumentar con la actividad física, ¿ya? Es bastante invalidante y, como te comentaba, el diagnóstico de la patología puede demorar años en que un paciente da vueltas de médico en médico, porque lo otro importante es que el diagnóstico tiene que ser muy bien manejado por el médico para poder hacer un buen diagnóstico. A veces no hay bastante formación al respecto. Lo importante también, lo otro, es que saber que el cerebro, como tal, que la estructura que está dentro del cráneo, de la cabeza, no duele. El cerebro es indoloro, no tiene determinaciones nerviosas. Lo que duele es lo que rodea al cerebro. Ahí están las membranas que se llaman meninges, determinaciones nerviosas, vasos, coberturas, etcétera, el cráneo, pero el cerebro no duele. Entonces, la migraña como tal es una enfermedad neurológica en el cual se caracteriza porque hay una hipersensibilidad. O sea, estos cerebros, los pacientes que tienen migraña, son muy sensibles a los estímulos del medio ambiente y se genera una respuesta exagerada frente a un estímulo menor y tienen todos estos síntomas que te comentaba. Y se caracterizan por tener exámenes normales, que eso es lo que cuesta entender un poco a los pacientes. Los exámenes salen normales y me siguen doliendo la cabeza. Claro, porque se hacen un escáner o una resonancia y en el fondo no aparece nada, digamos. Entonces dicen, bueno, descartamos el tumor, pero me sigue doliendo la cabeza. Así es, te fijas. Y ahí viene el manejo que es con analgésicos, antiinflamatorios, una primera etapa, pero fundamentalmente se ocupan un grupo de fármacos que se llaman los triptanes, que muchos de los pacientes que ya se han hecho controles los conocen, te fijas. Pero lo fundamental es que el médico que haga diagnóstico debe saber las características del cuadro y pedir exámenes auxiliares, que se llaman, que ahí lo que tú me comentabas, el escáner, una resonancia magnética, por ejemplo, que me permite descartar, descartar que sea otra cosa, lo que me da dolor. Te fijas, pero no, si tú me dices, ¿cuál es la probabilidad de que alguien que va con dolor de cabeza la consulte y tenga un tumor? Es menos de uno en mil pacientes. O sea, es bastante infrecuente de ver. Así que la gente se tiene que quedar tranquila, que en realidad no todos los dolores de cabeza son un tumor, pero una vez que lo piensan, puede consultar. Es mejor consultar. Oye, y respecto a los factores gatillantes de estas cefaleas vasculares o jaquecas en el fondo, hay una serie de condiciones que pueden irlas gatillando, desde cosas que a veces tienen que ver con olores, con aromas, alimentos, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son las que más frecuentemente se ven? Sí, miren, en general el principal gatillante conocido, porcentualmente hablando, o sea, en cantidad, es el estrés. Principalmente el estrés, el principal gatillante de que este cerebro que es hipersensible responda con dolor. El estrés, la falta de sueño, no complico las horas adecuadas que van como mínimo de seis horas, pero en general se recomienda entre siete a ocho horas. ¿Ya? Saltarse las comidas, por lo menos complico cuatro comidas diarias, que el desayuno, una colación a media mañana, al almuerzo, colación y comida, ¿ya? Lo otro son algunos gatillantes que es clásico, que son los olores fuertes, algunos perfumes, ¿cierto? O olores malos, ya hay pacientes que tienen una sensibilidad especial a ellos. Y lo otro son algunos alimentos, ya en particular, ya por ejemplo, el vino tinto, la cerveza, ya, la soya, ya que son estos ensalzantes del sabor, como la que va en la comida china. Claro, la típica comida china, ¿no es cierto? Todas esas cosas como muy condimentadas, ¿cierto? Entonces, los quesos, los quesos también parece ser que en algunos pacientes también, los quesos, obviamente, estos quesos tipo Roquefort, Rougier, ¿no es cierto?, que son como bastante más fuertes, obviamente pueden producir o inducir esta crisis intensa. Sí, como tú mencionas ahí, el queso puntualmente, los quesos añejados, que tienen una sustancia que se llama tiramina, que eso puede generar, que las arterias del cerebro se dilaten y pueda generar dolor. Lo otro es bastante interesante que muchos médicos recomendamos, hace muchos años atrás, a mí me tocó recomendarlo, que los pacientes con jaqueta o migraña no tomaran café, ¿ya? Y eso es bastante controversial, pero en la actualidad los pacientes se les recomienda que los pacientes no tomen más de 100 a 200 miligramos de café diario, eso equivale entre una a dos tazas de café. Pero, si los pacientes toman café todos los días y son migrañosos y están acostumbrados a ese ritmo, el consumo de café pueden seguir tomándolo, cuando lo suspenden les aumenta el dolor de cabeza. Claro. Se explica, los pacientes que no toman café, pero si toman café y les duele la cabeza, se les recomienda no tomarlo. Se explica, por lo tanto, depende del perfil del paciente. Depende de cada paciente de la forma como se enfrenta, ¿no es cierto? Ahora, respecto ya de tratamientos un poco... Los chocolates, claro, los chocolates también, sí, sí, exactamente. Oye, y respecto de los tratamientos más allá de las cosas como más convencionales que tú has mencionado, con analgésicos, ¿no es cierto?, antiinflamatorios, cosas como más complejas, qué sé yo, o un poco más poco convencionales, por decirle decirlo, la acupuntura, ¿qué rol puede jugar aquí en este caso? Sí, mira, así como conceptualmente hablando, ya tenemos este paciente que tiene migrania, hay factores gatillantes como hablamos recién, ya en general se le recomienda tomar dos litros de agua al día mínimo, hidratarse, ya evitar los gatillantes que hablamos recién, pero si ya vamos a tratamientos formales, analgésicos, antiinflamatorios, estos medicamentos que acaban el dolor que son los cristanes, ya por si ya vamos a tratamientos más avanzados, lo que uno busca en pacientes que tienen cuatro o más crisis al mes, que tienen más de 15 dolores de cabeza al mes, o que va muchas veces a la urgencia, uno les deja lo que se llama profilaxis, o tratamiento preventivo, ahí usamos múltiples medicamentos, desde antipilépticos, antidepresivos, para los antihipertensivos, pero en sí, eso lo que buscan es reducir la frecuencia intensiva de las crisis, eso debe ser indicado por un médico con un correcto diagnóstico, si ya vamos a una etapa más avanzada, pacientes que no responden a ello, podemos usar, por ejemplo, el Botox, que es una cosa que colocamos en algunos pacientes que lo necesitan, que la gente lo conoce como tratamiento para medicina estética, es lo fundamental, también lo podemos ocupar para migraña crónica, y cosas nuevas, hay algunas sustancias que estamos usando actualmente que se llaman anticuerpos monoclonales, ¿ya? Lo inyectamos, una sustancia que se coloca una vez al mes, bloquea los dolores de cabeza, y los pacientes tienen mejor calidad y, ojo, que para llegar a eso, los pacientes tienen que tener un diagnóstico adecuado, haber pasado por tratamientos fallidos, o sea, que nada les funcionó, son como las últimas herramientas de manejo, y lo que tú me comentabas de la acupuntura, en realidad, actualmente lo consideramos una terapia complementaria, ¿ya? No alternativa, anteriormente se consideraba como una alternativa actualmente, nos complementa al tratamiento, y que lo que busca, en realidad, es por medio de agujas, ¿cierto? Distribuir un poco lo que es los estímulos en distintos, diversos puntos a nivel corporal, como para que la sensación de dolor no se focalice en la cabeza, sino que se distribuye en otras áreas. Por lo tanto, inhibe los estímulos que van todos a nivel del cerebro y se distribuyen a nivel corporal, y así inhibimos un poco la llegada de estos estímulos al cerebro y baja el dolor. Es una terapia complementaria que sí la ocupamos y con bastante buenos resultados, sí. Perfecto, claro, exactamente. Oye, y en relación a cefalea o dolor de cabeza y paciente COVID, ¿no es cierto? Porque obviamente dentro de los síntomas del COVID, también, aparte de tener un cuadro febril que obviamente es catarral o es infeccioso, también hay presencia de cefalea, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna característica especial o es una cefalea común y silvestre? Sí, mira, en general lo importante es diferenciar en un paciente que era portador previo de cefalea migraña, por ejemplo, o que tenía cefalea tensional y conocía sus síntomas. Por lo tanto, pacientes que ya eran migrañosos, tienen cefalea tensional y que el dolor cambia un poco la forma de presentación es para sospechar eso. Pero en general el COVID, como todos sabemos que es un virus y que genera un cuadro inflamatorio que generalmente ingresa por la nariz y puede comprometer el cerebro en su base y en estos pacientes en general se caracteriza como tú mencionabas con otros síntomas como puede ser síntomas respiratorios, congestión nasal, ojos rojos, pero fundamentalmente se asocia a las alteraciones olfatorias, la inversión del olfato, alteraciones gustativas, que es la agéusa o digéusa que perdemos el gusto y el olfato y eso se asocia a una sensación de dolor de cabeza que es holocráneo y generalmente compromete toda la cabeza y en algunos casos sensación febril. Pero en pacientes que no tienen dolor de cabeza nunca y que en este periodo de pandemia han debutado con dolores de cabeza con estas características y que se asocia a estas alteraciones gustativas o alfatidas es como para sospechar que es un síntoma de COVID. Claramente. Te lo pregunto porque he tenido un par de colegas, amigos, compañeros de curso que su forma de presentación del COVID ha sido justamente con una cefalea persistente, digamos, y obviamente diferenciando de un patrón que para ellos era un poco distinto a su diario que hacer, entonces frente a esa duda sin otro elemento clínico, bueno, se hicieron su PCR y resultaron PCR positivos. Y el único síntoma más que dan fue la cefalea persistente durante una semana que se lleva una cosa así, pero incluso una cefalea nueva y persistente. los dolores de cabeza no deberían durar más de tres días como concepto, si ya nos pasamos de eso y yo nunca he tenido dolor de cabeza, es raro. Y más aún en este periodo que estamos todos en sospecha de que podemos estar afectos al COVID. Y lo otro interesante que nos ha tocado ver es con el uso de esto, que es la mascarilla, ¿te fijas? La mascarilla, ¿cierto? Y las máscaras que usamos nosotros los médicos en la atención de las clínicas, pero la gente todos ocupan las mascarillas, hay tracción de estructuras, nos aprieta las estructuras faciales, tracción a las orejas y eso puede generar dolor de cabeza solamente por estos elementos que nos contraen las estructuras faciales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hemos visto eso y ya está estudiado que han aumentado los dolores de cabeza en relación al uso de estos elementos de protección personal. Claro, alguien mencionaba por ahí, yo no sé si será tan real esto, que por efecto de esto de la mascarilla, ¿no es cierto? Estar con la mascarilla todo el tiempo, obviamente, no es que baje la concentración de oxígeno inhalado, pero sí aumenta la concentración de CO2 que tú vas eliminando, ¿no es cierto? y esa misma concentración de CO2 de alguna manera podría inducir un poco de somnolencia y cefalea, no sé si será una cosa así como tan evidente, pero me parecería como en cierta forma un poco lógica la explicación que alguien dio en algún minuto. Sí, estoy 100% de acuerdo y lo que tú decías con respecto a la retención de este dióxido de carbono, se producen fenómenos de vasodilatación cerebral, las arterias del cerebro se tiendan a dilatar y puede haber un poco de dolor de cabeza secundario, lo mismo a la disminución de la oxigenación, sobre todo las mascarillas que tienen más protección, que son las que como la N95 que tiene mayor protección y nos bloquea un poco este intercambio de oxígeno y retención de este gas. Claro, y quizás peor que esas son estas mascarillas que tienen un par de filtros laterales, no sé si las has visto que son terribles, a mí me ha tocado en alguna clínica utilizarla y la verdad que yo puntualmente lo utilizo para hacer procedimientos endoscópicos y créeme que aguanto el tiempo que estoy haciendo el procedimiento pero después necesariamente me la tengo que sacar porque el grado de compresión sobre la nariz, sobre la boca y la incomodidad que produce eso es bastante fuerte, me imagino estar horas y horas con eso, no sé si alguien lo tolere realmente, es complejo. es complicado y lo otro que tú me comentaste con respecto a la cefalea de COVID nos ha tocado ver pacientes que estuvieron graves hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo UCI y después han salido de alta y nos hemos encontrado con que han salido con dolores de cabeza que antes no los tenían y después por ejemplo nos hemos encontrado que un paciente ha hecho un infarto cerebral se fue de alta y nadie se dio cuenta el COVID en particular produce un estado para que la gente sepa que como aumenta un poco la coagulación y puede generar estos estados de trombosis por ejemplo nos ha tocado ver un par de casos pacientes portadores de COVID pero pacientes que han estado críticos no es lo habitual verlo en pacientes que tienen un COVID que hacen cuarentena en la casa en los pacientes más críticos Fíjate que lo que tú mencionas es súper importante porque obviamente existe el concepto de que claro produce una secuela a nivel pulmonar y los pacientes obviamente se pueden complicar después de las secuelas que tienen la parte pulmonar pero obviamente cada vez se ve más frecuentemente esta entre comillas lo que se le puede denominar el neuro COVID que no es cierto que son las complicaciones neurológicas en pacientes como tú muy bien dices que están sometidos a ventilación mecánica que han estado en unidades de cuidado intensivo que han sido pacientes muy graves que se han recuperado pero obviamente posterior a eso aparecen una serie de cosas y dicen bueno pero ¿qué es esto? y obviamente son consecuencias del mismo COVID así es es muy interesante eso el COVID hemos visto de todo tú sabes que esto nos ha dado muchos síntomas y todas las manifestaciones hay por ahí como tú decías neurología dolor de cabeza cuadro de inflamación cerebral como encefalitis meningitis la inflamación de estas membranas que rodean el cerebro y a veces compromiso de nervios nervios en brazos y piernas pero todo eso va a debe ser evaluado por un médico para para no pensar que todo síntoma que tengo es COVID exacto bueno vamos a vamos a ir a una pausa breve y volvemos con el doctor Cristian Sedano conversando de cefalea y de muchas otras cosas vamos y volvemos gracias Dani ya estamos de vuelta en el programa buen vivir a través de www.radiohoy.cl vamos a dar nuestro whatsapp para que nuestros auditores puedan hacer consultas o envíen sus comentarios al más 569 8728 9606 más 569 8728 9606 estamos esta noche con el doctor Cristian Sedano neurólogo de Clínica Las Condes y Red Salud Cristian bueno hemos estado conversando y recorriendo un poco lo que es tiene relación con las cefaleas ¿no es cierto? pasamos de las cefaleas tensionales las cefaleas vasculares hablamos un poco de lo que tiene relación con el COVID ¿no es cierto? pero cuéntame un poquito de ti ¿cómo has vivido esta pandemia? desde el punto de vista personal desde el punto de vista familiar desde el punto de vista laboral ¿qué ha significado para ti? y esa es una pregunta que en general nosotros le hacemos a nuestros invitados ¿cómo has vivido la pandemia? si mira ha sido un viejo yo yo bueno yo estoy casado tengo tres hijos son chicos cinco tengo dos mellizos tengo dos mellizos hombre, mujer Manuel María José y la Florencia que tiene siete años ¿ya? chiquitito hemos tenido que estar guardados yo nosotros tú sabes bueno la gente sabe que los médicos seguimos trabajando ¿ya? yo en particular hago turno urgencias me tocó vivir todo lo que es ver los pacientes la urgencia la urgencia es colapsada ya que es un hecho es real esperemos que el rebrote no nos pegue de nuevo pero con respecto a la experiencia personal lo que nos pasó a todos es que no se podía salir me tocó seguir haciendo los turnos pero lo que es la consulta por ejemplo que hacemos los dos a ti te toca hacer el procedimiento se vio disminuir mucho entonces tuvimos que rebuscarnos para poder seguir viendo a nuestros pacientes que los pacientes tampoco se atrevían a salir sobre todo los pacientes que tenían que es la población de riesgo que tenían patologías crónicas que diabéticos hipertensos o que tenían algunos problemas que los limitaban aparte de las normativas del gobierno te fijas pero sí es bastante complejo porque nos ha limitado un poco nuestra libertad de salir de los paseos a nosotros nos gusta ir a la playa te fijas ya no no y hasta ahora nos hemos vivido bastante limitados y en particular a mis papás que yo mi papá es médico también es ginecólogo mi mamá es matrona somos del área mis hermanos también tengo tres hermanos más somos cuatro todos médicos también y nos ha tocado ir a todos desde este punto de vista mi hermana está en Canadá no ha sido complejo puras reuniones por por estas plataformas Zoom nos ha complicado un poco emocionalmente desgastante sí claro no y esto esta forma nueva de comunicarse este sin duda quedó para para quedarse digamos ya hoy en día nadie consigue reuniones digamos en forma personal no cierto sino que todo esto se hace a través de todas estas plataformas virtuales pero por otro lado también si uno empieza a pensar te permite acceder a gente que obviamente a diario tú no lo puedes tener más cerca particularmente en relación a mi programa yo he podido tener invitados de otros países no cierto y lo cual habría sido totalmente imposible este de otra forma he tenido en forma simultánea gente de Estados Unidos gente de digamos de Bolivia y hemos hecho una suerte de conversación no cierto en forma simultánea con todos ellos entonces esto es bonito porque va traspasando un poco lo que son las fronteras pero claro el inconveniente de no estar no poder ver a tu familia sin duda que claro se complica y desde el punto de vista laboral obviamente también y esto parte un poco más atrás no cierto parte en la época del estallido social cuando en octubre obviamente también se complica el desarrollo profesional tú también viviste situaciones complicadas en ese en ese sentido ambos nos costaba trasladarnos de un lado para otro y hay que empezar a reinventarse así lo otro lo que tú comentabas de esto claro la comunicación pero en particular nosotros la consulta médica actualmente está en boga esto de la telemedicina los pacientes buscan atención por estas rutas para evitar el contacto personal y es muy válido actualmente se usa y claro hay algunos que son más reticentes a su uso y yo en particular he seguido trabajando en consulta presencial tiene sus riesgos y es un riesgo que uno asume y los pacientes que van a verlo uno también asumen el riesgo pero las plataformas de telemedicina están bastante más avanzadas y seguro llegaron para quedarse te fijas tú que puedes atender con un médico en el extranjero así como tú haces la entrevista eso habría muchas ventajas hay oportunidades ventajas también tiene sus pelos pero yo creo que siempre hay que ver el lado positivo hay que ver el lado positivo y por otro lado también todas estas plataformas también te permiten aumentar un poco tus conocimientos en términos uno hoy en día se puede meter a una serie de webinar reuniones en la cual puede empezar a actualizar conocimiento puede participar de seminarios de reuniones de congresos etcétera virtuales todo eso en una forma bastante más simple y acotada desde esa perspectiva y más allá de estar viendo una película de Netflix participar de una reunión de una conversación un grupo de colegas discutir un tema o en este caso estamos conversando de un tema interesante que además lo están viendo muchas personas me parece que también es una situación que no deja de tener este interés así es yo bueno estamos todavía en el programa pero igual toda la gente recalco que la migraña es una enfermedad es importante consultar yo te agradezco Mario porque este tema es muy pasado la liviana le comento a la gente que está conectada que nosotros como médicos nos forman y hay estudios que han visto esto que más o menos dos horas de formación durante los siete años de formación que tenemos aquí en Chile en dolor de cabeza o sea es poca la formación así es por lo tanto si un paciente va a un médico que no se ha preocupado un poco de indagar un poco más el manejo no va a ser bueno imagínate que voy al doctor y él me tiene que resolver el problema entonces los invito en realidad a consultar con un médico y darle a conocer su dolencia porque no es bueno sufrir de dolor si bien estas patologías la migraña no mata nadie se muere de migraña es mala calidad de vida y está en número entre los primeros cuatro lugares de las patologías más incapacitantes del ser humano una encuesta que se hizo en Chile en el año 2018 que fue online la mostró como el tercer lugar en la patología más invalidante a nivel mundial o sea como concepto y la segunda dentro de las patologías neurológicas después del infarto cerebral o sea me refiero a calidad de vida claro claro por supuesto o sea eso tiene una importancia que es fundamental y notable oye más allá de tu actividad médica y lo otro este sesgo que existe que el machismo que tenemos cierto las mujeres tienen un factor de riesgo fundamental en lo que es los dolores de cabeza migraña por ejemplo oja que acá que son los estrógenos así que por eso es que es más frecuente ver el dolor de cabeza en mujeres porque los estrógenos hay una fisiocatología o sea el mecanismo químico que se genera el dolor de cabeza tiene que ver con los estrógenos por eso es que los hombres entendemos poco y cuando nuestra señora o pareja amiga hija ya sufre dolor de cabeza nos cuesta entender porque sufrimos menos dolor de cabeza de cuatro personas que consultan por dolor de cabeza uno es hombre tres son mujeres es importante que nosotros los hombres las parejas los pololos hermanos entendamos que si es que hay un dolor de cabeza es porque es real yo a las pacientes las invito a acudir con las parejas porque si no lo entienden en la casa muchas veces la tildan de que es a la araca que vaya el psicólogo y eso no es bueno o sea es un dolor invalidante es como si te colocaran un destornillador en la cabeza oye ¿hay algún factor genético dentro de esto de las migrañas? porque siempre se da esta cosa de que hay familias que tienen más frecuentemente esta cefalea vascular ¿es tan real eso? si mira en realidad hay un factor genético conocido imagínate que en los niños existen 10% de los niños que sufren de jaqueta de migraña ¿me fijan? 10% no es menor la población general hablamos que entre un 10 a 15% de la población mundial sufre de migraña y con respecto a lo que tú me decías el factor genético si los padres uno de los padres tiene migraña existe un 50% de probabilidades de que los hijos tengan migraña y si los dos padres tienen migraña hay 175% de probabilidades de que los hijos tengan migraña o sea si lo dividimos en 4 hijos 3 de los 4 van a tener migraña es alto y no es solo un gen eso es importante saberlo nosotros lo llamamos una enfermedad poligenética que tiene muchos genes involucrados y por lo tanto a veces la mayoría de las veces nos toca ver pacientes que dicen mi mamá mi abuela mi papá sufre de jaqueca y yo también ¿me fijan? pero a veces nos encontramos con pacientes que no tienen antecedentes previos pero sí hay antecedentes de depresión en la familia de epilepsia trastorno psiquiátrico y esos mismos genes ya que esta información que está en el ADN de nosotros también hace que se exprese esta enfermedad más fácilmente ¿ya? así que sí es genético en un gran porcentaje de los pacientes detalle no menor detalle no menor porque claro obviamente si hay familias que tienen esta patología lo más probable es que los hijos también tengan y obviamente claro el manejo es un manejo más bien familiar hay que preocuparse digamos del contexto de la familia oye y en relación a los niños en general yo sé que tú eres neurólogo de adulto digamos pero ¿hay alguna característica especial? porque obviamente los niños me imagino que el diagnóstico es bastante más difícil de establecer en ese sentido porque los niños aparte de llorar o hacer algunas cosas pero difícil obtener una historia muy clara en ese aspecto o sea ¿hay algún elemento que obviamente los papás digan mira no le duele la cabeza se toca la cabeza y realmente hay que llevarlo a algún servicio o tiene fiebre ¿no es cierto? hay que consultar rápidamente Sí, mira en general los niños son como más claros de los síntomas como dicen me duele la cabeza y punto se muestra me duele y sería nosotros los adultos estamos más invadidos por más síntomas el estrés del trabajo pero los niños generalmente son más concretos me duele la cabeza ya y generalmente a veces tienen náusea y vómitos en general los niños por ejemplo tú debes tener más experiencia que yo seguramente uno de los diagnósticos diferenciales en niños que vomitan ya en la migraña ya se llama el niño vomitador ya entre los 5 y 12 años de edad ya por lo tanto hay síntomas como es las náuseas los vómitos o que el niño diga me duele la cabeza estamos hablando de sin piedra ninguna otra cosa ¿te fijas? y lo otro es el factor genético ya o sea que la madre es migrañosa el padre es migrañoso y que este niño sufra de dolor de cabeza en general los rangos de presentación de la patología entre los 15 55 años de edad ¿ya? pero cuando hay padres que tienen la patología se puede presentar en un extremo de edad como hasta los 5 años 5 o 7 años y niños que van por dolor de cabeza de urgencia y el grave error y que lo hemos cometido todos como médicos generales incluso es que es una sinusitis o que vaya los tachmólogos ¿ya? porque terminan haciendo diagnósticos que no corresponden claro la sinusitis tiene los signos médicos bien claros y si yo no tengo problemas para ver me va a dar un dolor de cabeza al bebé ¿ya? los migraños que quita como hablamos es algo bien invalidante ¿no? claro que sí mira aquí nos llega una consulta a través del whatsapp dice ¿qué pasa en la menstruación? algo habías despozado tú a nosotros mujeres tienden a dolernos más en estos días saludos desde Chile bien mira lo que es lo que nosotros catalogamos como migraña menstrual ¿ya? en realidad son el ciclo de dolor porque la paciente tiene un basal o sea tiene migraña pero que se le manifiesta puntualmente en el periodo premenstrual que obviamente son tres días antes de la menstruación y tres días durante la menstruación y eso es en relación a que hay una estabilidad hormonal y que en el día de la menstruación los estrógenos bajan ¿ya? hay una disminución en los niveles de estrógeno en la sangre y eso esa fluctuación hormonal hace que se expresa la enfermedad el dolor y ahí hay náuseas vómitos ¿ya? y eso dura entre tres a seis días ¿ya? y eso se da migraña menstrual hay tratamiento puntual para eso y generalmente se indican medicamentos en esos seis días ¿ya? se toman medicamentos tres días antes y tres días durante ¿ya? pero es un es un ítem puntual que se llama migraña menstrual y lo otro que lo vemos es en el embarazo ¿ya? o sea pacientes que sufren de migraña se embarazan y dentro de los primeros tres meses de embarazo tienden a empeorar sus dolores de cabeza pero luego los otros restantes seis meses se estabilizan se les pasan los dolores porque se estabilizan estas hormonas que les estaba mencionando el estrógeno la progesterona y una vez que nace la guagua dependiendo del periodo que dé pecho es lo que demora en retornar los síntomas de la migraña o sea estoy hablando acá de las fluctuaciones hormonales tanto la menstruación como la nivelación que se generan en el embarazo y por eso hay muchas bueno tú debes saber que hay muchas hay muchas patologías hay muchas enfermedades que en general sobre todo las enfermedades de tipo autoinmune ¿no es cierto? que en general se tienden a estabilizar durante el embarazo en el curso del embarazo y la verdad es que pacientes que están con algún tipo de tratamiento obviamente y que obviamente hay cierta restricción en términos de su utilización obviamente uno los suspende y la verdad es que muchos de estos pacientes estabilizan su patología a mí me toca particularmente pacientes que tienen colitis ulcerosa enfermedad de Crohn ¿no es cierto? que obviamente por un tema básicamente hormonal ¿no es cierto? se estabiliza su patología y después en el postparto muchas veces después vuelven a ser recaídas o a reactivaciones pero durante el embarazo se comportan pero parejito eso es así oye Cristian quiero sacarte un poquito de las cefaleas en relación a la cosa clínica ¿cómo evitas tú tus cefaleas tensionales? ¿tienes algún hobby que hace alguna cosa distinta de lo que es trabajar o hacer medicina? mira yo soy bien trabajólico en realidad así como tú andamos para todos lados trabajando pero en general somos bien apatotados nosotros en la familia nos gusta ajustarnos es lo que no estamos haciendo ahora entonces eso nos genera un poco de estrés en este tiempo sí me ha doli un poco la cabeza yo no soy migrañoso puntualmente mi señora sí lo es y por eso uno de los motivos porque me di que esta área es indagada yo antes era deportista yo soy el de pingo cuando más chicos después los estudios y así pero sí sí me gusta salir salir con los niños al cerro así que por lo tanto ahora se ha limitado un poco eso y técnicas así como para relajarme en realidad tratar de extraerse un poco de lo que es el área médica y hablar otros temas que lo hablamos a veces con algunos colegios pero sí uno se puede salir un poco desconectarse un poquitito ¿no es cierto? de esta cosa cosa que yo hago los días miércoles a esta hora ¿no es cierto? que para mí también es como una terapia porque también obviamente es salirme un poco de la vorágine del training de un lado para otro ¿no es cierto? y el conversar con colegas con amigos ¿no es cierto? este programa es como un misceláneo yo le llamo un late en realidad porque voy con gente de la medicina pero también he tenido músicos artistas actores cantantes o sea aquí se comparte y la verdad es que el conocer y compartir con gente de otras áreas también te enriquece desde el punto de vista personal y cultural ya nos quedan poquitos minutos de programa se nos ha pasado el programa volando la verdad es que ha sido súper entretenida la conversa cuéntame cuáles son tus redes sociales de qué manera los pacientes llegan a ti cuáles son tus plataformas digitales con las cuales acceden a tu consulta en general yo no soy muy de plataforma social igual tengo facebook instagram lo como poco pero en general nosotros también participamos en un grupo en facebook que se llama espacio migraña mira que interesante espacio migraña hay un gran grupo de pacientes que más más de 50.000 pacientes por lo menos en esa red en la cual se datean de qué médico se dedica tal o cual se conocen los nombres y los pacientes conocen un poco más de la patología yo puntualmente estoy en en el centro de Cepalea que es en Resalud que está en el Parque Arauco y ahí donde tenemos un poco más de manejo de la patología pero sin duda en los otros centros de Resalud también veo pacientes y en general es del boca a boca pero puntualmente la red es más que nada Facebook quería aprovechar de mandar un saludo a Paola y a Marta Martita que está ahí me dijeron que les mandaron un saludo y bueno a mi familia también a mi papá todos que los hechos de menos todos somos seres humanos somos todos iguales y esto del médico distante eso tenemos que ir trabajando para que seamos más cercanos a los pacientes todos los que están escuchando ahí tienen que sentirnos más cercanos porque somos iguales que ustedes y somos expertos en el tema pero estamos para ayudar te agradezco el espacio Mario no todo lo contrario para mí ha sido un placer y un privilegio haber compartido este programa contigo Cristian y bueno obviamente dejarte desde ya comprometido para algún otro programa conversar algún tema también interesante así que bueno ya se nos va el programa obviamente siempre recomendar que el coronavirus está ahí al acecho ¿no es cierto? que está a la expectativa que hay que cuidarse que hay que mantener la distancia hay que usar la mascarilla hay que ir a ver al doctor Sedano si le duele la cabeza ¿no es cierto? porque obviamente él le va a hacer un diagnóstico asertivo ¿no es cierto? y preciso de su patología bueno nosotros nos comenzamos a despedir si Dios así lo quiere nos encontraremos en siete días más y bendiciones para todos gracias Cristian un abrazo para ti y para tu familia buenas noches estén muy bien gracias gracias gracias